Hola, soy Estiva Leizarriazu, experta en marketing inmobiliario en Grupo Remax Iron, y hoy vengo a presentarte la última captación de mi cartera. ¿Quieres comenzar un nuevo proyecto en el centro de Bilbao? Tengo lo que buscas. Hoy nos encontramos en Indautiu, más concretamente en la calle José María Escusa, un espacio de 24 m2, a pie de calle, dividido en dos estancias, a un minuto del metro, y rodeado de todo tipo de servicios. ¡Acompáñame y te lo enseño! Si este es el local que conecta contigo, llámame al 600-501-216, o pasa por nuestras oficinas en Henao 23, porque en Grupo Remax Iron somos especialistas en conectar propiedades con personas.